hola familia que tal soy soraya amores bienvenidos a mi canal de youtube hechicera galáctica de que voy a hablar hoy de cristales que tengo aquí más cristales a ver vamos a hablar de nuevo las veces que haga falta las veces que haga falta sobre los cuarzos maestros para la práctica tameana durante esta semana ya sabéis que voy subiendo vídeos a mi bola pero también voy subiendo vídeos dependiendo de aquello de lo que me vais preguntando tanto sea por por cursos como por insta como por facebook etcétera etcétera entonces pues me han llegado durante esta semana más preguntas o más digamos que os falta la seguridad de cómo escoger los cuarzos entonces algunas personas pues me hablan de que no saben bien bien cómo identificarlos otras personas que no le queda claro qué cuarzo utilizar etcétera 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 entonces os voy a enseñar os he puesto aquí cuarzos que os voy a ir enseñando y os voy a enseñar de la mejor manera posible a ver si podemos llegar a la forma de que sepáis vosotros mismos identificar los cuarzos voy a hablaros también de minerales que juan manuel en la formación de que a la que yo asistí pues él habló de cuarzos maestros cuarzo generadores de turmalina y de péndulos entonces yo os voy a hablar de principio a fin de lo que él transmitió en esta formación esto fue una formación en alicante en 2018 si han habido cambios desde entonces yo no me meto vale él ha hecho alguna formación más o habrá o si ha hablado por ahí ya he hecho algunos cambios perfecto yo ya sabéis soy fiel a lo que dijo él en aquel momento y si a mí de él no me llega otra información pues yo voy practicando y voy haciendo un buen uso de esa información vale con lo cual os voy a hablar exclusivamente de lo que yo he recibido de él si venga primero de todo me he dado cuenta también me vais transmitiendo que dependiendo donde hace la formación habla más habla menos introduce más materiales menos etcétera etcétera vale yo os voy a contar sí que nosotros utilizamos en la práctica salud ahí también a nivel 1 la turmalina negra sí entonces esta turmalina negra se utiliza para absorber energía de baja densidad tanto en digamos que en patologías físicas sobre todo y también si hay algún bloqueo energético etcétera pues esta turmalina la ponemos allí con los cuartos maestros con el símbolo hanena y esto se ofrece en el tamiana 1 salud no hay vale así que turmalina que ya os digo que yo tengo una bolsita bueno la bolsita es una cajita súper guay de neopreno o algo así sí y entonces en esta en esta cajita lo que yo hago es transportar los minerales cuando tengo que ir haciendo formaciones o porque si veis que ahora tengo por ejemplo bueno tengo aquí hanenás tengo los símbolos de ama tengo un péndulo que este es el que me quedó de la riada entonces yo lo que hago es esta esta turmalina la tengo aquí y entonces lo que hago aquí es poner los cuartos para llevármelos porque porque la turmalina absorbe energías negativas y así evita que lo absorban los péndulos los cuartos etcétera 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 vale punto número 1 turmalina vale punto número 2 uy se me ha liado juan nos habló de que podemos utilizar péndulos dentro de la práctica tamiana vale entonces los péndulos que él nos aconsejó fue cualquier tipo de péndulo y estos péndulos lo que hacen en cierta forma es ayudarnos a confiar en nosotros ayudarnos a detectar si los cuarzos están activados o no durante la práctica tamiana de acuerdo así que él también nos habla nos habló de los péndulos nos habló también de esperar que no me acuerdo del nombre del mineral de un mineral rojo que es que es como se llama a ver seguro que vosotros lo sabréis no me acuerdo llama es un mineral rojo que es el coral gracias es el coral rojo pero de verdad de verdad de la buena que dice él que es verdad que son normalmente falsos que son teñidos y que el coral rojo lo podemos utilizar para dentro de esa luz na y recordar la práctica la práctica también a uno para temas de sistema reproductor femenino vale entonces este coral lo ponemos en la zona abdominal de las hembras para ayudarles en procesos en síntomas signos patologías reproductivos sólo las mujeres si se mete dentro de la práctica tamiana 1 y entonces aquí tenemos os he preparado ahora yo me hago os voy a enseñar primero esto me hago pequeñita que os voy a enseñar unas imágenes me compré este cuarzo porque se me antojó punto y fin y a partir de ahí digo pues me va a ir muy bien para enseñaros cómo es el tema de los cuarzos maestros vale me voy a hacer pequeñita porque aquí os voy a poner y os voy a poner esto vale vamos a ver esto es una imagen que yo comparto con vosotros en la formación a distancia de mi academia online ya sabéis que tengo el curso también a ama entonces hago una lección hablando de este tema pero bueno os lo os lo comento aquí vale esta es la hojita que yo comparto en la formación en la academia online entonces aquí se ve lo voy a hacer súper hiper mega grande vale aquí se ve lo que yo os digo con el cuarzo de acuerdo vamos a ver cuarzo maestro canalizador transmisor también bien aquí tenemos el cuarzo vale pues este cuarzo por una de por uno de los lados por uno de los lados que tiene uno dos tres cuatro cinco y seis vale éste tiene seis lados lo he hecho bien un dos tres cuatro cinco y seis éste tiene seis lados uno dos tres cuatro cinco seis de acuerdo uno de estos lados es lo que se marca aquí veis este de aquí y justo en el opuesto este sería este y justo dándole la vuelta aquí atrás tenemos un triangulito vale o sea que uno de los lados es este y otro de los lados el totalmente opuesto es este de aquí vale bien pues este lado que es el principal por decirlo de alguna manera ahora os lo enseñaré aquí ahora os estoy enseñando esta imagen porque es bastante bastante esclarecedora vale pues si os dais cuenta en este lado de aquí que ya no sé cuánto más grande haces luego que se me vean un poquito no venga pues en este lado de aquí vale tenemos uno dos tres cuatro cinco seis y siete lados en esta cara tenemos siete lados y en la cara opuesta tenemos un triángulo evidentemente de tres lados y si vale entonces esto es un cuarzo maestro canalizador o transmisor este es el cuarzo que él dijo que juan dijo que se utilizaba exclusivamente para la práctica tameana que se utilizaba para tameana geometría sagrada unos códigos audios vale y este cuarzo canalizador vale entonces en un principio yo que soy muy 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 fiel no muy muy seguidora de lo que dice el maestro de la técnica vale pues yo antes de hacer la formación con él estuve viendo unos vídeos y yo vi que él utilizaba y también recomendaba en amatista entonces yo me compré vale el cuarzo maestro canalizador en amatista que tengo dos pin 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 pero en la formación dijo que no hacía falta que con cuarzo maestros cristal vale los blancos transparentes suficiente que estos no hacían falta que los podía utilizar pero que no eran no se utilizaban para algo específico a más a más etcétera así que me quedé con ellos y los tengo y me encantan y los uso vale entonces a partir de aquí vale tenemos ahora os voy a mostrar este voy a pasaros la imagen porque ya que os he puesto varias imágenes pues me apetece poneros la mira qué bonitos son veis aquí los tengo que después de estas imágenes vuelan las vais cogiendo por ahí y no hacéis referencia que son mías y me gustaría que pusierais que son mías porque ya que me quedan tan fantabulosas pues me gustaría pues eso que compartierais que he tenido el gran esfuerzo de hacerlas vale os he puesto aquí a modo ya de voy a hacerme publicidad porque no para resolver sobre todo muchas dudas vale esta es la academia online es una academia online vale academia sorayamores punto 7 punto com entonces en esta academia estoy publicando estoy compartiendo cursos de tamiana de sanación akashica de glándula pineal de qué más de guías espirituales vale voy a ir subiendo cositas de oponopono ya sabéis que tengo el curso gratuito de oponopono en youtube vale entonces aquí tenéis todo el material escrito vídeos etcétera etcétera con todo lo que voy aprendiendo y que yo voy utilizando durante el día a día así que aquí es donde tengo toda la información y donde tengo esa hojita y explico el tema de también de limpiezas de cuarzos etcétera bien veis el tamaño yo tengo los he comprado de diferentes tamaños vale para que veáis un poquito porque siempre me equivoco vale bueno lo pongo aquí vale veis que tengo diferentes tamaños vale entonces el por qué tengo estos diferentes tamaños porque por ejemplo si veis las tarjetitas que yo me he hecho para la práctica ama pues está en el cuarzo el culo del cuarzo va acorde con el tamaño de la tarjetita tiqui 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 sí por lo tanto para la práctica por ejemplo ama sí o saludna y o puja vale tengo este este tamaño de cuarzos que es justo las tarjetitas los códigos que tengo aquí más o menos para que veáis 1 2 3 4 5 6 y 7 lados vale para que veáis los lados no se ve del todo bien pero he intentado poneros imágenes vale que sean esclarecedoras y aquí para que veáis el tamaño del cuarzo con las tarjetitas que yo tengo en este caso saludna y para que apreciéis el tamaño de como más o menos son los cuarzos veis aquí igual el cuarzo veis lo tenemos encima de las tarjetitas estas son las primeras que yo hice que no están plastificadas y veis por eso están aquí están tan viejitas ahora las hago plastificadas vale está igual 1 2 3 4 5 6 7 lados y justo detrás tiene el triangulito veis mira qué bonito si más o menos para que se aprecie 1 2 3 4 5 6 y 7 lados vale entonces os dejo con os dejo con la no os voy a dejar con esta que me encanta vale entonces esto lo dejamos por aquí para que veáis para que veáis y os sigo explicando me ha de un poquito más grande porque os voy a enseñar los cuarzos vale entonces los cuarzos yo los tengo de tres tamaños porque porque dependiendo de la práctica utilizo unos otros este lo utilizo a modo personal porque yo pongo unos códigos debajo y entonces lo utilizo para el ambiente del hogar o cuando algún tipo de terapia que es más grupal pero para las prácticas cotidianas todas las prácticas de tameana lo utilizo es este tamaño este tamaño de cuarzo maestro canalizador es de más o menos 4 centímetros de altura con un culo con una base de más o menos 2 centímetros de diámetro más o menos pero yo os diría que más o menos los cojáis dependiendo de las tarjetas que vosotros os hagáis ya sabéis que por ejemplo para el balance de ambientes y la práctica personal hay que hacerse las tarjetas porque es imprescindible por lo tanto más o menos que sean este tamaño a partir de aquí yo me compré porque me encantaron mira qué cosa más bonita es que es precioso yo me compré estos pequeñitos para la práctica salud y a distancia como sabéis necesitamos una plantilla entonces en esta plantilla ponemos a la persona con nombre apellidos etcétera y ponemos los códigos tanto el código de nivel como los códigos de chacras para que para que no se toque entre ellos vale porque si se van o sea que hagamos este movimiento de subir o para que no se toquen entre ellos porque si no no funciona la práctica yo me compré estos pequeñitos y también pues para llevarlos en el monedero ese que os he enseñado entonces también tengo este tamaño entonces por eso yo tengo diferentes tamaños los precios son asequibles por lo tanto se puede hacer la inversión perfectamente os digo más o menos juan manuel dijo cuatro centímetros de alto por un diámetro de culo de base de dos centímetros pero a partir de ahí escoger más o menos el tamaño que podáis disponer y también para las tarjetitas que más cristal de cuarzo transparente o blanco lo más transparente posible pero también existen los ahumados que son perfectos y funcionan y también es imposible o muy complicado el encontrar que pueden que por dentro no tengan nada todos funcionan igualmente de acuerdo o sea yo lo que os diría es que lo activar es lo probar es y si funciona pues perfecto a partir de aquí a partir de aquí otros cuarzos que podéis utilizar según juan manuel ostras espérate a ver si tengo la imagen es que yo no los utilizo pero yo os lo pongo aquí ahora me hago pequeñita otra vez vale la otra opción que él dijo que él dijo que no digo yo que dijo él no eres tú no eres tú soy yo es cuarzo maestro generador que es este de aquí que es el que también me preguntáis todas las puntas son un triángulo ahora mismo no sé si son seis o siete lados y cada cara que es esto de aquí es un triángulo estos son otros que se pueden utilizar a razón de que estos no se encuentren información de juan manuel giordano vale yo como me dedico a buscar los canalizadores porque me encantan pues claro no tengo generadores porque no me hacen falta yo me voy a buscar canalizador digo venga voy en búsqueda y captura de minerales y me voy allí y me tiro horas cogiendo cada cuarzo vale y en cada cara mirando 1 2 3 4 5 6 7 y detrás triángulo perfecto me lo llevo vale entonces como a mí me gusta ir a comprar cuarzos y me gusta dedicar el tiempo en esto pues busco quien no tenga esa posibilidad los generadores también sirven a partir de aquí mira quiero enseñar este no sé si se ve tiene lodo tiene lodo por dentro no se ve bien me encantan con lodo es súper bonitos me encantan bueno a mí me apasiona entonces si no es posible pues no es posible no pasa nada entre unos y otros seguro que los conseguís tiene que ser este tipo de cuarzo vale una alumna mía amiga hola pero qué tal pues utilizaba unos redondos o yo que sé cómo no miro ni lo ni las puntas y ella feliz haciéndose puja y haciéndose esa luz na y digo bueno mira pues si tú eres feliz y te ha funcionado perfecto pero si se dice que la práctica también a es con esto pues seamos lo más fieles posibles porque seguro que se va a potenciar aunque seguro que la intención la ponemos y funciona pero esto es como todo a ver si tiene unas bases si tiene unos requisitos pues llevémoslos a cabo pero bueno libertad para todos así que en tamiana utilizamos resumen en tamiana utilizamos turmalina el coral rojo el péndulo y cuarzo maestro canalizador transmisor o cuarzo maestro generador a partir de ahí el tamaño es unos 4 centímetros de alto por una base más o menos de 2 centímetros de diámetro cristal cuarzo cristal cuarzo blanco lo más puro sin betas lodos etcétera posible pero esto ya es dependiendo de lo que encontremos qué más si encontráis de amatista podéis usarlo los podéis usar vale creo que ya está si yo no quería que se alargará el vídeo pero son 20 minutos no puedo hacer nada si queréis que os lo explique bien me tengo que alargar no puedo correr y seguro que van a haber algunas dudas con lo que porque es muy normal vale porque si no se ve no sé muchas veces a los alumnos se lo enseño y aún así vale cuesta de ver estos estas caras pero no pasa nada ya tenéis abajo me podéis poner comentarios preguntas dudas etcétera etcétera si tenéis a conocidos que otros terapeutas otros compañeros etcétera etcétera que tengan estas dudas pues enviarle el vídeo enviarle también buscar esta foto por por google vale que está muy bien y pues enviárselo y explicarlo porque también al explicarlo y al compartirlo pues os resolvéis dudas y os apoyáis y además si si sois compañeros y uno encuentra pues que compre para los otros sí así que entre todos nos vamos apoyando y creo que ya está y mirad turmalina que mira me hacía gracia enseñarla vale muy barata no es que esté millonetti es que vale muy baratas y funciona muy bien esta la tengo yo en casa para absorber cualquier tipo de energía negativa y si queréis que os haga un vídeo sobre minerales que potencian la canalización y la conexión con el yo superior etcétera etcétera con los guías espirituales playa dianos guías espirituales animales de poder o lo que sea pues me lo ponéis ya haré vídeo de más minerales vale creo que ya está que ya se ha alargado bastante si salen más dudas pues yo me he traído aquí unos bolis para ir pintando las caras si veo que hay más dudas pues ya haré un mini vídeo o en instagram o en facebook vale a lo mejor en el grupo de facebook también para todos pues hago un mini vídeo vale a ver si puedo hacer un vídeo que sea más enfocado a esta cara y pintaron lo ya le pediré ayuda sino a mi hija vale para que lo enfoque y yo iré pintando así que ya sabéis seguirme en instagram seguidme en facebook y todo lo que sume pues lo iré compartiendo venga que no me enrollo más pero pero además esto ya os lo he dicho lo tenéis en el en la academia online soraya amores me voy a hacer grande para despedirme que me hace gracia venga va tú quítate ha visto que control y que dominio tengo ya es que me gusta la camiseta me la encontré por el centro aquí en terraza y dije hostia me va perfecta y la estrené en un curso presencial de tameana además es que está muy chulo y además aquí tiene las aristas es curioso eh bueno va que estoy de sábado aquí estoy terminando de grabar los vídeos del curso de oponopono y no puedo estar por una cosa y por otra que si no me despisto besitos para todos muchas gracias 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 y mañana más y mejor chao chao familia chimpún